El café de la estación Ferrocarril de Antioquia es el sitio escogido para el lanzamiento esta noche de la Feria de las Flores Medellín 2016. Una celebración que durará 10 días, dedicada a la memoria y a la gente como protagonista. Por primera vez vamos a tener una Feria de Flores durante 10 días, es decir, los 10 días, todos los días y a todas las horas, ustedes van a poder ver flores, silleteros y digamos que no hay que esperar a un desfile o a que haya un evento en particular para poder disfrutar de la Feria como se ve. Rockeros, amantes de la música popular, amantes de las rancheras, de la salsa, del tango, todos tienen cabida dentro de la Feria de las Flores. Y lo segundo es que también habrá la posibilidad de espacios un poco más amplios y de que gente que no ha tenido la posibilidad de disfrutar de eventos en particular de la Feria, yo creo que este año se van a sentir muy felices porque lo vamos a poder hacer. Feria de las Flores Medellín 2016, del 29 de julio al 7 de agosto. La memoria estará de fiesta.